www.villamariavivo.com Esta es una síntesis de noticias de Villa María Vivo. Dolor en las iguanas. Les piden que se vayan del Gabín del Santana. Hace dos años les prestaron el lugar y con mucho esfuerzo los sacaron del abandono. En la Asociación Solidaria dicen que están indignados y buscan otro espacio donde funcionar. Ruidosa protesta en EPEC por la incorporación de más personal a planta. Luz y Fuerza pide que sumen unos 30 trabajadores a la guardia y que la empresa renueve los vehículos. Cortaron media calzada de calle Sabatini con quema de maderas y bombas de estruendo. Larguísima espera para la verificación policial. Vecinos se quejaron porque deben esperar toda la noche previa y solamente hay 20 turnos por día. En el destacamento del Bello Horizonte se forman extensas filas y muchos se vuelven sin poder cumplir el trámite. Secuestran más elementos robados que eran ofrecidos en trato hecho. En un allanamiento en el Carlos Pellegrini secuestraron un televisor LED de 32 pulgadas, una consola de juegos Xbox y un pendrive. Un día antes habían detenido a una persona que quería vender otra consola robada a través del sitio de Facebook. Piden que se coloquen más garitas para el transporte urbano. Desde el bloque Juntos por Villa María presentaron proyectos de resolución para que se instalen refugios en el centro y avenidas. Hacen hincapié en la necesidad de estudiantes y trabajadores de contar con mejores condiciones para esperar el colectivo. Encontrá más información en villamaría.com